Bueno, nosotros no hemos sido, desde que empezó la competición, un equipo, en fin, yo decía el otro día redondo, ¿no? Me refiero, lógicamente, a competir de una manera equilibrada en defensa y en ataque. Y lo venimos arrastrando. Hasta ahora nos ha dado y ha servido para hacer cosas. O sea, se han hecho un gran partido y nosotros íbamos por delante de ellos en cuanto a puntos. Quiere decir que hemos hecho cosas buenas. Pero nunca hemos competido 90 minutos en defensa y en ataque como ese equipo equilibrado que digo. No ha sido distinto esto. Ellos nos han apretado muy bien. Como yo entiendo que a nosotros nos cuesta recuperar el balón en medio campo si no aparece Sergio, para recuperar... Hoy he tratado de tener gente por dentro que tuviera la pelota, tener más posesión, pero no hemos sido capaces de hacerlo. No hemos sido capaces de hacerlo. Y eso que nos sirviera para defender con el balón. Esa es un poco la primera parte. La segunda parte, creo que nosotros por 20 minutos hemos sido mejores. Hemos hecho también nuestras ocasiones de gol. Pero el segundo gol ha disparado todo. Ya no tenía sentido continuar igual. He tratado de buscar otra fórmula a través de tener tres hombres arriba y dejar tres defensas. Pero el partido estaba sentenciado. Creo que lo he dicho todas las semanas, hasta las semanas que hemos ganado. Yo no me he escondido en ninguna de ellas. Esta misma semana, os decía, cuando ganamos 0-4 en Tarragona, todo el mundo estaba muy feliz y yo veía problemas. Veía problemas en ciertas situaciones. ¿Qué es lo que más me preocupa? Ser un equipo que se puede identificar. Que en defensa tengamos, como he dicho anteriormente, la seriedad que teníamos al principio y que lleguemos con sentido hacia arriba. Siempre, desde el primer partido, han sido arreones, más bien. Han sido situaciones muy concretas, de una situación individual, no de un juego de equipo o de conjunto. Es seguramente lo que más me preocupa. Por lo demás, no estoy preocupado en cuanto a decir, bueno, hemos perdido. Ahora hay mucha liga y nosotros sigo insistiendo que este equipo tiene capacidad para estar arriba. Pero lo que es cierto es que yo, como entrenador y como responsable, no estoy consiguiendo ese equilibrio en defensa y en ataque que creo que necesita el equipo.